de Constitución y Legislación del Senado estudió un nuevo proyecto sobre prisión domiciliaria que en este caso plantea una situación integral, según dijo la senadora del Partido Nacional Carmen Haciaín. El texto establece varios cambios respecto al proyecto original que había presentado Cabildo Abierto en el año 2021. El debate de fondo ha pasado por quiénes serían los beneficiados y si dentro de ese grupo están o no los militares presos por crímenes de la dictadura. Para profundizar en este tema vamos a estar conversando con el director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República, Germán Eller, que fue uno de los consultados precisamente por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que tiene estudiado este tema. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido, buenos días. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos directo al grano. ¿Qué le pareció el proyecto de ley que se busque una alternativa en torno a este tema? Ya cuando se hizo el primero con una serie de observaciones y comentarios que se hizo desde nuestro instituto y habiendo dos posiciones incluso también, se veían aspectos positivos y otros negativos. Los negativos forzaban a no acompañar a probarlo tal como estaba, quiero ser claro. Pero sí se veía lo mismo que se ve en parte en este en cuanto a la idea ya no solo de la descompresión carcelaria porque estadísticamente no es una gran descompresión así saliese en todos más allá de las calificaciones. Pero si no marcaron una tendencia que Uruguay ha olvidado hace mucho tiempo y que pese a que se signan los tratados, convenciones internacionales sobre el tema de edad en las cárceles y condiciones, Uruguay tiene que ir apuntando, más allá de este proyecto, haciendo una mirada holística general, tiene que ir apuntando no solo a descomprimir sino a no tener en la cárcel gente que no tiene por qué estar en la situación en la que vive en la cárcel. Es decir, yo lo dije ahora cuando estuve en la Comisión del Senado, que lo del hacinamiento es verdad, pero no es solo, si no tuviésemos hacinamiento y si tuviésemos las cárceles incluso en mejores condiciones y no las paupérgimas que tenemos, igualmente habría que tener este tipo de herramientas. Lo otro es ver cómo es la herramienta que se propone. Pero digamos, como una línea general, nuestro instituto, más allá de alguna voz altisonante que siempre hay, pero la línea histórica de nuestro instituto, desde los tiempos regresamos a la democracia, Adela Reta pasando por todos los demás directores, es decir, Corgatelli, Ophelia Grecia, Milton Cairoli, Miguel Langón, Gonzalo Fernández, luego Yoca, a veces repitiendo períodos pero me refiero, esa línea con gente que obviamente representa distintos colores políticos, pero no los hacemos pesar cuando analizamos los proyectos. En el acierto o en el error, no quiere decir que lo que nosotros digamos sea ni lo único ni lo cierto, pero sí por lo menos lo técnico y desprovisto de color político. Ahora, ¿la herramienta no existe ya? Existe, está prevista un poco dispersa porque tenemos distintos ámbitos y ustedes si se fijan en general se termina aplicando el artículo 228 del Código del Proceso Penal, pero ese artículo es incompleto, se refiere a personas en realidad que están con prisión preventiva, hay una serie de cosas allí que había que ajustar y Uruguay tiene además disposiciones internacionales firmadas que debe cumplir. Entonces este proyecto, y decía este artículo porque de verdad lo verdaderamente relevante acá son dos, tres artículos, pero este proyecto lo que pretende es ordenar la casa, es decir, más allá incluso de ideas, porque se da la paradoja de que en realidad hay personas que pueden obtener la libertad pero no obtener la prisión domiciliaria, por ejemplo antes, y eso no tiene mucho sentido. La lógica indica que si tenemos un sistema que puede disponer la libertad y no porque haya un sobreseguimiento o una suerte de absolución, me refiero durante la causa, estando condenada, la persona que no pueda obtener previamente a la libertad para cumplir el decreto de ley sobre todo lo que es el sistema carcelario, acceder a la prisión domiciliaria, personas que cumplan esos requisitos me refiero, no cualquiera, y bueno, la lógica es que se pueda acceder porque es la gradualidad que impone la ley. Me desvío mínimamente del tema y ya volvemos, pero usted hablaba de que la línea del instituto ha sido evitar que esté presa gente que no tiene que estar presa, eso nos lleva casi que al sentido mismo de para qué se pone a la gente presa, pero a qué se refiere con gente que no tiene que estar presa bajo el entendido de que cometió los requisitos que se han imputado. No estoy imputando a ello ni siquiera errores judiciales, dentro del tracto previsto uno se da cuenta que hay personas, por ejemplo, desde primarios que no presenten elementos para indicar que vaya a haber una suerte de residuos, reiteración o cosas por el estilo, y salgo de este proyecto porque de hecho usted me quitó de él. Sí, 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 está habilitado. Gente muchas veces joven, porque este proyecto se refiere a personas añosas, de más de 65, es mi target, pero me comprenden las generales de la ley. Hay una conexión de intereses, uno tiene que reírse un poco con esas cosas, pero gente joven que revisamos hoy en las cárceles y se acalza con revisar los informes cuando se inspeccionan nuestras prisiones o el comisionado parlamentario, tanto de Petit como de Garceo o lo que sea, y uno se da cuenta que hay un montón de gente que ha delinquido, que amerita sanción, pero que hay un referente social o comunitario que parece indicar que si la gente no va a presa no se cumple la pena, y eso nunca fue cierto en la historia del Uruguay. Es decir, nuestras constituciones, nuestros sucesivos códigos penales y procesal penales siempre han establecido mecanismos para obtención de libertad para personas que incluso no sean culpables. En este caso no hablamos de libertad en este proyecto, lo que hablamos es de cambiar la forma de prisión, lo cual no es cosa menor, yo creo que el común de la gente lo sabe, pero a veces queda en el debate como por esas cuestiones de pasiones, olvidado de que no hay ningún impedimento a que un sistema carcelario establezca, por vía legal en este caso, por ley, distintos momentos o pasajes a través de los cuales se cumple la pena reclusoria. Esto no es una pérdida de reclusión, que las condiciones son mejores, en términos generales, algo que viva mucho peor que en una cárcel, sí van a ser mejores, pero equivaldría a querer negar, toma un paralelo, que será discutible por supuesto, pero es como querer evitarle a una persona que cometa determinados delitos, de la gravedad que a ustedes les parezca, pero importantes, prohibirle la progresividad e inhibirlo de que pueda tener ni siquiera nunca ni salidas transitorias. Eso es inhumano, eso no quita que no haya casos en que debamos cohibirlo, pero tendrán que ser la excepción y no la regla. Me quedan algunas dudas, porque por ejemplo el proyecto de la senadora Ciaín incorpora a lo que presentó Cabildo Abierto, incorpora una serie de situaciones en especial de mujeres, por ejemplo mujeres embarazadas, mujeres que amamantan, durante el periodo de lactancia, en fin, hay unas cuantas cosas que no estaban previstas que parecen bastante interesantes. Pero el tema de la edad, lo que me genera como alguna duda es, estamos justo en el momento en el que estamos discutiendo una reforma jubilatoria que plantea que todos tenemos que trabajar hasta los 65 años porque se entiende que las reglas de vida han cambiado de alguna forma, vivimos mucho más, bueno, en fin. Pero paralelamente este proyecto que entiende que los mayores de 65 años deberían estar en su domicilio cumpliendo la pena porque se entiende que ya son personas que tienen una edad que no está bien que estén en la cárcel. Como ya existe la prisión domiciliaria por enfermedad, por ejemplo, de hecho lo hablábamos hace poco, Gabasso terminó su vida en su casa porque estaba enfermo. Entonces me genera algunas dudas el tema de la edad, de los 65 años, ¿por qué ese límite? Bueno, usted me la da en boca. Yo le agradezco. Bueno. ¿Por qué? Porque si 65, y en esto hay que ponerle un poco esa cuestión lógica de la sociedad, si a los 65 años una persona se puede jubilar, bueno, de hecho, con la norma anterior antes todavía, pero digamos, si se puede jubilar con 65, bueno, esto no es la jubilación del preso, pero en cierta medida tendría una equiparación. La edad me parece perfecta. Es una cifra que cierra, por los dos niveles. Igual nunca pensaría yo una ley en términos de eso, quiero aclararlo. Lo digo simplemente porque se da la coincidencia. Usted me dice, usted cualquiera me lo pueda decir, ¿no? 65 años para jubilarse y 65 para eventualmente no estar en la cárcel celular, sino en una prisión domiciliaria. El punto es que, entre otras cosas, si bien es cierto que en nuestra vida social, cotidiana, incluso de deporte y esparcimiento, los años cuando uno lo lleva medianamente bien, parece que se extiende una ya lejana juventud. De todas maneras, eso no quiere decir que la cárcel cumpla todos esos rituales sociales. Es decir, en la cárcel, y esto, quienes hemos trabajado, tenemos conocimiento, conocemos las prisiones a fondo, digamos, sabemos perfectamente que en la cárcel la edad es muy distinta. Es algo más parecido a la edad para el niño. Es decir, un niño cuando tiene 8 o 10 años añora ser adulto y añora tener 20 o 18, no sé si 20, pero 18 sí, por todas las barreras que implica. Y porque lo añora, cuesta muchísimo llegar. En cambio, quien tiene 20 y no quiere llegar a 40, llega a 40 así. Y eso, bueno, quizás no todos aquí les ha pasado, pero mucho nos ha pasado. ¿Qué quiero señalar con esto? En las prisiones, la cárcel y los años no pasan igual. Una hora tendrá 60 minutos y 60 segundos cada minuto. En la cárcel no, no matemáticamente, sino en la situación. Es como una persona que está aburrida o una persona que está sufriendo. El tiempo pasa distinto. En la cárcel, una persona de 65 años, no es fácil establecer el paralelo, pero equivaldría a nuestra vida cotidiana a alguien de 85. Por decir algo, quizás me quedo corto. Una persona de 45 años en la cárcel es entre viejo y veterano, francamente veterano, porque la población nuestra carcelaria es indiscutiblemente de gente joven, predominantemente varones, eso sin ningún tipo de duda, pero eso acá no juega un rol muy específico, sí en otros aspectos de los proyectos. Y además de eso, hay gente además de joven que ronda entre los 18 y los 24, 25, 26 años. Ya después empieza a bajar tremendamente la cantidad. La cárcel nuestra ya no es la ley, es la estructura operativa nuestra, no es solo la uruguaya en general. La verdad es que está pergeñada, imaginada, estructurada para gente joven, resistente y que no se enferma. En cambio una persona con, no sé, la edad discutible, hay que preguntársela a los médicos, pero a partir de los 50, 50 y pico de años, empiezan a aparecer cosas que antes no aparecían. Y las prisiones no prodigan ni por asomo sistemas de salud. Y por otro lado, todo hay que verlo, ponderarlo en clave, de que estas disposiciones no necesariamente obligan al juez a disponer la prisión domiciliaria. Entiéndase, en el caso del proyecto este, que es el que nos atañe, es 65 años hasta los 70 facultativa. El juez discrecionalmente puede decir sí o puede decir no. No porque sí, de cualquier manera, discrecionalmente, es con ciertas pautas normativas. A partir de los 70 propone que sea preceptiva. En eso hemos hecho alguna observación en cuanto a que, si bien se menciona una vista fiscal y que puede ser de oficio, que sea de oficio hay quienes sostienen que no sería lo más adecuado. Otros pensamos, me incluyo, que sí, pero esa es una discusión para el caso casi baladí desde afuera. Es una cuestión técnica de adentro. Pero bueno, aun cuando sea de oficio, tendría que involucrar una vista de las partes, es decir, el Ministerio Público y la Defensa, mucho más consistente que la que piden el proyecto. Y creo que los legisladores así lo receptaron cuando lo dijimos. Y además de eso, también si va a ser preceptiva, yo creo que es importante destacar que habría que revisar en el régimen de excepciones alguna cuestión. Hay un debate de fondo a raíz de todo este proyecto que gira en torno al efecto que esta norma puede tener sobre los militares que están presos en Domingo Arena por crímenes cometidos durante la dictadura. ¿Usted cree que esta norma debe beneficiarlos a ellos o no necesariamente? Si los va a beneficiar, hay que revisar, me lo han preguntado, y la verdad es que habría que revisar expediente a expediente y las variaciones que pueden tener los expedientes, llamémosle vivos, porque no son sentencias firmes. Entonces, eso hay que revisar. No se puede dar una respuesta inequívoca. Ahora, tiendo a pensar que no va a cambiar, por lo menos no en forma considerable, el estatus quo, porque muchos de ellos ya tienen prisión domiciliaria no teniendo esta ley, que es otro de los problemas que a veces parece que, no sé si es que uno está desconectado del mundo o algo falla. Se discute pensando que con esto van a quedar libres. No van a quedar libres, irían a sus casas, y en términos generales esto podría cambiar la situación, quizás de, por decir algo, desde ninguno a dos, tres, cinco, pero es verdad que en un futuro no lejano puede haber otras causas. Entonces, eso me parece aventurado establecer exactamente qué va a ocurrir, que potencialmente pueda ocurrir, sí, pero aclaro que es lo mismo que está ocurriendo hoy sin la ley. Con eso le preguntaba, ¿no es que el instrumento no existía? Porque, de hecho, en este caso la mitad ya están en prisión domiciliaria. Sí, redondeando es la mitad, pero puede variar esa mitad, porque fallecen unos, aparecen otros, es decir que esa mitad puede oscilar para arriba o para abajo. La fiscalía a veces apela a las... Exacto. Fíjense lo que tenemos como norma hoy día, sin este proyecto de ley, porque a veces es bueno ver qué es lo que está vigente. El artículo 228, en su literal D, porque el resto se refiere ya al tema de la gravidez de la mujer, eso ya estaba previsto de antes. En realidad esto lo que hace es repetir o ordenarlo, ya estaba previsto lo del tema de la mujer, y de enfermedad de cualquiera, independientemente del sexo, y situaciones incluso familiares o especiales del imputado. Ya estaba previsto todo, ya es vigente. Pero el literal D establece, respecto de esa prisión, que es de lo que se han acogido muchos, además del tema de la enfermedad, imputados mayores de 70 años, cuando ellos no involucran riesgos considerando las circunstancias del delito cometido. Y en esto hay que tomar en cuenta que las circunstancias del delito cometido no necesariamente implica que tenga que ser un delito leve o de escasa entidad. Es si en este momento puede ello implicar algún tipo de peligrosismo o riesgo. No es la gravedad del delito lo que haría. Y eso es ley, y está vigente, y se aplica pacíficamente, por lo menos desde el punto de vista de los operadores del sistema, se puede concordar o no, pero acá no hay ningún tipo de puesta en escena sobre este tema. Bueno, ahí parte de la discusión en torno a eso refiere a que hay una curiosidad jurídica, si se quiere, ¿no? El proyecto, en cualquiera de las dos versiones, la que presentó Cabildo Abierto o la que presenta ahora la senadora Carmen Asiaín, excluye de este beneficio a las personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad. Claro, si la dictadura hubiese sido después del 2006, que es cuando se reconoce y se incorpora el derecho uruguayo, el Estatuto de Roma, los militares presos por delitos cometidos en la dictadura estarían dentro de esa categoría. Pero bueno, no es el caso, porque estos delitos se cometieron antes de esa fecha. Eso quiere decir que tenemos gente en las cárceles por delitos que hoy son considerados de lesa humanidad, pero que no fueron procesados y entonces jurídicamente no lo son. Parecería que algunas de estas personas van a aplicar a este beneficio, por lo que usted mismo decía, otras no porque son reiterantes o eventualmente si se incorpora la figura del homicidio al proyecto de ley como está en discusión y lo ha planteado Asiaín. Hay quienes dicen, bueno, lo que debería ser el proyecto para excluir efectivamente a estas personas es directamente decir que no debería acogerse a las personas que fueron procesadas por delitos cometidos durante la época del terrorismo de Estado. Eso para usted, ¿cómo ve una solución de ese tipo? Pésima, porque independientemente del rechazo que nos puedan producir todo tipo de conducta criminal grave, no distinguiendo solo periodos de dictadura o no, sino también en democracia, si los homicidios son homicidios, las muertes son muertes y los muertos no están vivos. Pero me parece pésima porque estaríamos legislando estrictamente para... Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Y desde que entramos en la facultad al primer año, salvo que todos los profesores en toda la historia hayan enseñado mal, cosa que quizás no es de descartarnos, por supuesto, pero es lo que se nos ha negado en cualquier formación jurídica. De ahí a nombre propio, ni a favor, ni en contra. Una solución de ese tipo, como la que yo mencionaba, en realidad haría lo mismo que se critica el proyecto originalmente cuando lo presenta Cabildo Avila. Era para beneficiarlo, bueno, esto sería para perjudicarlo. Exacto, pero sí, es la misma crítica. Y no acompañamos aquello en lo primero, ni acompañaríamos esto en lo segundo. Indistintamente no tenemos mano derecha ni izquierda, no tenemos de arriba abajo, no hay adentro ni nada. Bueno, adentro de muchos, eso es un tema distinto. Pero bueno, incluso te digo más, Nico, si vos te fijás, esa disposición, lo que se propone ahora, con aciertos y errores, porque la verdad es que tampoco creas que nos convence demasiado la reacción que se da a esto, pero de todas maneras, si no se aprueba, si retiramos este proyecto, yo se lo paso a Leonardo, lo tira, y ¿qué queda? Lo que ya tenemos sale igual a la casa. Ahí está. ¿Entendemos? Sí, claro. Está pasando. Claro, y tú lo sabes muy bien porque has estudiado, trabajado y escrito, sabes perfectamente que eso es así. No hay por qué ser jurista para darse cuenta y decir, bueno, este proyecto mejora o empeora la situación actual. No quiere decir por eso que estamos de acuerdo con el proyecto. De hecho, en lo personal hay varias objeciones que formulo, que son salvables y que lleva a apoyar la idea del proyecto con unos ajustes. ¿Cuáles son esas objeciones? Bueno, son varias. Hay una quizás que parezca formal, pero no lo es, y es que el proyecto habla en un momento, se refiere a imputados y sentenciados. Ahí hay un error técnico, lo hicimos, lo señalé en la comisión y creo que fue bien recibido, tomaron debida nota de que la palabra imputado no corresponde, no sirve, tendría que ser formalizado a lo sumo, formalizado y sentenciado, porque el imputado puede estar imputado por el fiscal y no haber pasado nunca por un juez. Es verdad que la persona tiene que estar presa, pero por las dudas, como la palabra es un poco laxa hoy día, la palabra imputado no dice lo mismo que decía antes del código actual. Entonces, eso es un elemento. Otro aspecto que incluso en nuestro propio instituto que presentamos cuatro, yo no presenté informes y no comparecí, es decir, fui informante verbal, pero se presentaron cuatro informes de docentes de nuestro instituto, la jueza penal Blanca Rieiro, el juez penal Dubita Ixidor, otro de Marcelo Domínguez, abogado defensor, y otro que no llegó a escribirlo, el fiscal Gilberto Rodríguez, pero me mandó, claro, lo moderno, me mandó por WhatsApp un audio, y me dijo, mira, no tengo tiempo de escribirlo, si querés pasárselo a los legisladores, pero no me pareció muy ortodoxo, y en lugar de pasarles lo del celular, preferí contar que suscribíamos las posiciones, pero no pensamos todos igual. Por ejemplo, alguno sostenía que directamente no tenía que haber ninguna excepción, no mencionar las excepciones, y esa tesis a mí me seduce, me convence, lo que pasa es que reconozco que aunque es mejor no tener excepciones, y lo dije en el legislativo, como está la cañada, me parece que habría que poner alguna excepción, y digo, ¿por qué? Porque las excepciones no convencen tal como planteé allí, una de las excepciones son los delitos sexuales, porque todo parece conducir a hablar a los presos de Domingo Arena, pero hay muchas otras situaciones que numéricamente son más importantes, y que a cualquier penalista le importan de igual a más, inclusive. Y que revisten quizás más peligrosidad en esas edades actualmente, que es lo que podrían tener quienes están hoy presos de Domingo Arena. En lo de los delitos sexuales, y suena a veces un poco feo decirlo, pero no todos los delitos sexuales son gravísimos. Es como decir que todos los homicidios son gravísimos. No, hay homicidios imprudentes que ameritan una reclusión de escasa, anula, y es homicidio. Es grave porque es delito, pero una vez que entramos en el plano de lo que es grave porque es delito, entonces es grave también el hurto de gallina, por supuesto, porque es delito, pero a partir de ahí hay gradaciones. El rótulo violación, el rótulo homicidio, o el rótulo lesiones, no implica de por sí que tenga más gravedad que aquella imprescindible para ser elevada al rango de delito. A partir de ahí vienen matices. Un homicidio cometido ni siquiera imprudentemente, sino una legítima defensa incompleta, prevista en el código, en el artículo 46 del Código Penal, sabemos que es un delito de homicidio, intencional, pero porque el individuo se excedió en una actividad de legítima defensa y se pasó de ella. Amerita sanción, pero obviamente no amerita 20 años de reclusión. Puede ameritar una reclusión de dos años, de un año, de tres años, y no más, es homicidio igual. Y vamos a tener un delito de violación mucho más grave que ese homicidio, y vamos a tener homicidios mucho más graves que otras violaciones, y va a haber abusos sexuales, aunque no sea el 272 que es el delito de violación, abusos sexuales de distinto tenor, que puedan ser delitos, hasta tildados de aberrantes, si queremos así denominarlos, es una expresión que se utiliza mucho jurídicamente, más allá de lo coloquial, pero que no amerita una pena muy elevada, y se estaría privando de la posibilidad de acceder a esto a una persona que no daría la pauta de los riesgos que llevan al legislador a establecer la excepción. ¿Me explico, Néstor? Pongo ese ejemplo porque es urticante, podemos ir bajando mucho más. ¿Otros países cómo lo han solucionado? ¿Tienen excepciones? ¿No tienen excepciones? ¿Tienen 70 años? ¿No tienen 70 años? Muchos países han optado por el sistema de 70 años sin excepciones. El mejor sistema para mí ni siquiera es el que está aquí. No creo que vaya a prosperar, pero bueno, algo he dicho y quedé a disposición de los legisladores en ese sentido. Para mí el mejor sistema sería establecer que no fuese preceptiva nunca, que fuese a partir de los 65 años para arriba, mucho más fácil, es decir, modificar poquito. Escriba poquito, cortito como patada de chancho, y vamos a andar mucho mejor. No hay que legislar escribiendo demasiado, eso es una receta genérica en penal. Decir que a partir de los 65 años se podrá disponer, no estoy dando el texto, me sale un poco en la cabeza de memoria, pero nada más. Se podrá disponer la prisión domiciliaria, cuando el juez pondere la situación, observe que de acuerdo a la naturaleza del delito, la gravedad del mismo, las circunstancias, y ahí puede ser atenuante, ese agravante, porque cuando digo va a ponderar es para darla o no darla la prisión domiciliaria, la entidad de la culpabilidad, y eventualmente el riesgo social, si se quiere, porque la palabra peligrosismo es absolutamente fascista, pero por lo menos la idea de riesgo en la sociedad, y que el juez con esas pautas indicativas, que son similares a las que tiene en cualquier sistema moderno para disponer la libertad. Puede disponer la libertad, pero no podría disponer la prisión domiciliaria con mismos rasgos. No sería presumible o mejor, incluso a veces antes que dar la libertad, dar esta etapa que es de reclusión domiciliaria, pero donde el individuo empieza a reintegrarse a su ámbito. Me parece que es de sensate. Yo creo que ese sistema hubiese sido mejor, pero se quiere hacer el régimen de excepciones, y entonces para atajar luego, que yo lo entiendo, en esa ingeniería es lógica, para atajar luego que los de 70 sean preceptivos o incluso la situación de los de 65 que sea facultativa, la prisión domiciliaria, se establece que no correrá la excepción para reincidentes, reiterantes y habituales. Ahí hay otro problema, que lo hice saber, no quiere decir por esto que los haya convencido a los legisladores, yo no tengo que convencer a nadie, solo tengo que dar nuestro parecer. A mi modo de ver, la cláusula de que reiterantes, reincidentes y habituales, el habitual hay que sacarlo porque tiene una serie de requisitos para ser declarado habitual en el código, no me preocupa tanto esa categoría, los otros dos, implicaría que no pueda acceder a este beneficio dentro de la prisión, porque es prisión, la casa es prisiones, se extiende al régimen de prisión, no podría acceder a este beneficio pese a que puede tener un delito de tener la persona, ponganle, 67 años o 70 y tener un antecedente de un delito de hurto absolutamente de vagatela por el que no estuvo preso ni siquiera, correctamente no estuvo preso y luego tener por ejemplo un siniestro de tránsito vehicular en el que sea condenado por lesiones graves, para meterlo preso porque si no está preso en una prisión domiciliaria, lesiones graves imprudentes y no podría acceder a este beneficio, pero podría acceder una persona con un homicidio mucho más grave y doloso, ¿entienden que hay un desfasaje ahí? Entonces para esa hipótesis lo mejor es dejar que la idea de reiteración, reincidencia, la habitualidad es un poco distinta, pero por lo menos esas dos queden también a criterio del juez disponerlas tomando en cuenta los parámetros que antes señalaba. Me queda una duda sobre el tema de los delitos sexuales que estaba revisando recién el proyecto nuevo que están previstos, violación, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado. Pensando en que las penas generalmente son bastante cortas, cortas en el sentido que son a veces dos años, un año, abajo, arriba no. Bueno, claro. Abajo sí, el homicidio arranca muy bajo pero termina en 30 años es el delito más grave. Si pensamos en abusos sexuales que estamos bastante acostumbrados lamentablemente a escuchar que suceden y las penas son de dos años o dos años y nueve meses, si se pidiera la prisión domiciliaria podemos entender que se cometió hace poco ese delito, porque si a la edad corresponde que acceda a la prisión domiciliaria una persona que abusó sexualmente de... Sí, potencialmente sí, es decir, por eso digo que hay que dejarlo, habrá algún caso donde el juez si fuese con el criterio que señalo que diga en este caso no y que cumpla la pena pero tomen en cuenta que el individuo puede salir libre no a la casa, con otros institutos liberatorios vigentes que se han ido restringiendo precisamente Uruguay va siguiendo la línea de que cuanto más cárcel mejor pese a que los resultados indican cuanto más cárcel peor Uruguay sigue una receta pero no de ahora no es de esta administración desde 1995 hasta acá salvo algún raro bache o excepción el criterio es más prisión más delito más tiempo de estadía carcelaria en algún momento va a haber que decir che y aquel Uruguay liberal democrático sigue siendo siempre por supuesto y ejemplarmente pero aquel Uruguay liberal se podía vanagloriar de que con penas menos gravosas que en otros países tenían mejores resultados que esos países ahora no se puede vanagloriar de tener mejores resultados pero si se puede vanagloriar de que tienen los mismos sistemas carcelarios espantosos impresentables inmorales llévelo al plano prácticamente yo me permito decir a los alumnos en clase en sentido metafórico metafórico no textual que lo que tenemos hoy en Uruguay básicamente son mazmorras con excepciones metafórico porque no hay un guardia torturando ni nada por el estilo es un sistema tortuoso entonces esa concepción medieval ya no solo es un tema de que las cárceles estén atestadas de individuos es que directamente las cárceles no funcionan es aquello de martinson en la primera mitad de los años 70 cuando acerca de las reformas carcelarias en Estados Unidos en un trabajo interesantísimo se preguntó que funciona y la respuesta fue nothing works nada funciona todo está mal levantó una polvareda brutal el tipo pero era comprobable y en Uruguay podemos decir para no decir nada funciona porque se me enojaría algún amigo o colega casi nada funciona a nivel carcelario ni siquiera prenden las llaves de luz adecuadamente casi nada funciona es ahí que queremos remitir a todas las personas pensando que la vamos a sacar menos bestializada que cuando la metimos en prisión porque entendimos que había que tratarlo con algún animal y al sacarlo pensamos que va a estar reeducado estamos hablando en serio o en broma en algún momento hay que tomar el toro por las guampas y decir mire la verdad esto es este problema no es el hacinamiento son las situaciones carcelarias y también el objetivo de la pena si queremos una pena estrictamente aflictiva de teoría de la enmienda de la idea de que el individuo debe reparar con su sufrimiento y su dolor el mal causado que a mucha gente le gusta pero yo quiero imaginar y supongo que la gran mayoría de los uruguayos no si queremos una pena así el problema es que queda claro que desde 1830 hasta acá esas personas ya no están vivas obviamente pero los actuales no tienen la menor idea de lo que quiso nuestro constituyente y nuestra república porque fue todo lo opuesto desde 1830 y de hecho si ustedes revisan el viejo Artigas dijo otra cosa respecto de las prisiones libérenlos no proponemos eso lo que quiero decir es que la historia nuestra uruguaya es una historia linda de contar apasionante y podemos no compartir muchas cosas pero la verdad que no ha sido jamás la historia de un país punitivista nuestra clave no es nuestra fuerza física sino nuestra fuerza jurídica ese ha sido ese ha sido el verdadero llave de Bob de Uruguaya en todos los planos bien Germán Aller muchísimas gracias ahí ya se terminó y la media luna que me habían prometido Camila me cambiaron la fecha como dos días puedo decirlo si adelante se pierden por favor hay temas tan feos como los que tenemos que tratar un día hay que hablar algo más lindo pero bueno hay cosas lindas en la vida pero bueno me cambiaron dos veces el día de venida y yo digo bueno café bueno café más media luna me dijeron que iban a tratar pero que café el café muy bueno no estoy sponsorizado yo a ustedes pero nosotros si le agradecemos a la vatina la media luna después yo puedo reírme de otra cosa porque usted dijo que recordó una vez que le cambiamos también la fecha a un amigo suyo y él se enojó mucho no hubo que explicarlo después pero a mí se le pasó se le pasó se le pasó es buena persona pero ahí va como me gustaría estar en una discusión entre ustedes sobre estos temas que acaba de decir porque no puede haber visiones más son amigos pero tienen la visión más opuesta posible sobre este tema mira te voy a decir una cosa y yo eso Gustavo lo sabe así que no tengo ningún empacho puede ser cierto si seguramente pasaríamos bárbaro lo reconozco nos llevamos muy bien nosotros seguro podemos llegar a decir de todo no insultos pero de todo pero una vez le dije pobre y le dije lo voy a decir de una manera tan clara que hasta vos lo vas a poder entender se enojó pero se lo dije para hacerlo yo lo quiero muchísimo es una gran persona y tras esa imagen que ustedes ven yo lo recuerdo mucho como fiscal no comete una gran infidencia porque todos los abogados lo sabemos que él quería meter a todo el mundo preso pero era de los fiscales con que luego se tornaba más accesible más fácil obtener la libertad porque él quiere meterlos presos pero luego no es cruel en la ejecución de la pena y si ustedes lo entrevistan un poco más a fondo verán que él generalmente no propone incrementos de pena ni nada por el estilo observen ese pequeño detalle y descubrirán un subía bueno como yo lo quiero como un gran tipo está dispuesto está dispuesto a compartir una mesa con él para discutir algunos de estos temas va a tener que haber bastante más que medialunas no nos comprometemos con eso queda comprometida sobre todo Camila Bella que fue la que la que se ocupó de prometer esas medialunas hacemos una tanda al regreso vamos a estar conversando